Amiga Amiga Mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Intenta un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga Yo no sé qué está pasando Será que habrá encontrado otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga No será que es descuidar La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y estás cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Todo se lo di Intenta un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Intenta un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor